Como estoy cansada de hacerme el mismo maquillaje básico, hoy vamos a hacer el mismo maquillaje básico pero con diferente modelo. Cierra los ojitos, ya los tienes cerrados. Y te abran los ojos, le voy a poner esta crema, que es de rosas. Y el cuello. Y ahora protector solar. No me caes en los ojos. ¿Y por qué la cara en los ojos y yo soy toda una profesionalmita? No, yo me sé que voy a tirar tirada. Tirada, oigan a mi mamita. Con amorcito, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Ay, mamita, pues si quiere más fácil se acuesta y le pongo el otro episodio de rico. No, el escama de los tronos va a escampar. Como usted siempre me dice que me ponga ruborcito, vamos a poner rubor. Este es un serum, que es como decir una cremita. Y tú se ve tan bonita cuando tiene rubor. No, no, no. O sea, la carita. Este. Bueno, rubor. Listo. Una peinadita de cejas. Un poquito de corrector. Pero un puntico de nada. ¿Eso es qué? Para las ojeras. Que no se note que nos trasnochamos jugando parques. Y ahora sí lo que más le gusta a usted. Sí. El polvito. Usted no siempre me dice que le pongas polvo. Un poquito de polvo. Este es el Flawless Skin de Sammy en el tono 03 Medium. Aquí en la frente. Aquí en los cachetes. Un poquito. ¿Cómo le dice usted a esa parte? Cumbamba. Yo también digo la cumbamba. ¿De cómo le llama? Es que barbilla. ¿No le dice usted? La nuca. Y un poquito de banana. Para darle luz al centro del rostro. Como. Mira para arriba. Como aquí. ¿Eso es qué? Esto es un labial. Que se llama Old Rose. ¿Se lo pone usted o se lo pongo yo? La vemos. ¿Se lo pongo yo? Yo pensé que era una barrita. No, este viene así como. Ah, ¿cómo le digo? Es que usted brilló no se puso, sí. Ay, mita. Este color le queda lo más de bueno. Vente para acá. Ya, ¿qué más le pongo? ¿Qué más quiere? ¿Ya? ¿Ya? No sé. Mire para allá. El qué lindo es lindo. Es que las dos estamos muy ciegas. Ni así veo. Listo. Si le gustó este video, déle a me gusta. Suscríbase para ver más contenido. Ya, despídase. Díganos que hasta luego. Bueno, chao pues. Ya yo le bajo la silla. Listo. Ahí. Ahí sí puedo. Ahí. Ahí. ¿Qué más? Ahí. Ahí. Gracias por ver el video.